No estás escondido No ha habido un momento en que te haya olvidado Hay esperanza En tu lamento, en tu quebranto Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Enviaré un ejército a hallarte En la noche más oscura Te encontraré, te rescataré No hay distancia Que exista entre nosotros No estás solo Seré tu defensa Seré tu reposo Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Enviaré un ejército a hallarte En la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Marcharé hasta encontrarte En el medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras Cuando me susurras Que no puedes más Enviaré un ejército a hallarte En la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Yo 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 te rescataré Gracias.